Y la marcha se realizó en un clima de calma, aunque hubo algunas excepciones, agresiones a los periodistas y también los incidentes más graves se realizaron en el Congreso Nacional, un grupo de manifestantes que se concentró frente al Congreso de la Nación en el marco de la protesta contra el Gobierno Nacional, realizó una serie de incidentes en el Parlamento donde una columna de manifestantes intentó abrir a golpes el ingreso principal, además de agredir a reporteros gráficos y también a un trabajador del Congreso. Con palos, objetos y portando un gran ataúd, la columna de personas sin identificación provocó daños y profirió amenazas a trabajadores del Congreso y fotógrafos al tiempo que se registraron roturas de vidrios de otros sectores del edificio del Congreso. En el interior, en tanto, se encontraban trabajadores y asesores de legisladores quienes debieron refugiarse hasta cerca de las 23.30. Los manifestantes más violentos fue el momento en que comenzaron a dispersarse. Arribaron cerca de las 10 de la noche al Congreso luego de participar de la concentración junto a dirigentes opositores en Plaza de Mayo y otros sitios de Capital. También sufrieron agresiones los trabajadores de prensa de la agencia de noticias TELAM y también agresiones verbales nuestros compañeros de la televisión pública.